Ahí el panel de control está mostrando esto Un COM1 Y un COM3 Los dos son físicos El COM1 Es el que está en el conector Que ustedes están viendo atrás del computador El COM3 Debe estar en la oa Adentro, es claro En alguna corredita, alguna tarjeta Que comunique una tarjeta con otra Ahí tiene que estar el otro COM Tanto así que ahí lo dice Como dice el COM3, lean lo que dice ahí Pero es que dice Intel Claro, tiene que estar en la oa Tiene que haber una tarjeta que está conectada ahí Y está comunicando por comunicación seria Si es claro Pero si existe y no que está metida allá Y ese driver está Pero lo que está mostrando el panel de control Es que hay dos COM físicos